20 hábitos cruciales de vida y dinero que debes dominar antes de los 40. ¿Te has preguntado alguna vez si estás aprovechando al máximo tu potencial antes de cumplir 40 años? Hace unos años. Conocí a alguien que. A punto de llegar a esta edad. Se dio cuenta de que estaba muy lejos de alcanzar sus metas financieras y personales. Hoy. Te voy a revelar los 20 hábitos cruciales de vida y dinero que debes dominar antes de los 40 para asegurar un futuro próspero y exitoso. Número 1. Tener un blog de notas junto a la cama. Aunque puedas preguntarte por qué esto es necesario cuando los teléfonos inteligentes están disponibles para anotar ideas. Es crucial reconocer el valor de desconectarse de la tecnología en ciertas áreas de nuestras vidas. Especialmente en nuestros dormitorios. Al tener un blog de notas físico y un lápiz al alcance de la mano. Creas un entorno propicio para la generación de ideas. Permitiendo que tu mente divague libremente y capture esas brillantes ideas millonarias que pueden surgir durante la tranquilidad del sueño o al despertar. ¿Te acuerdas de los viejos blogs de notas en los que solíamos confiar antes de que la era digital se apoderara? Bueno, abrazar esta práctica puede generar una creatividad inesperada y servir como un recordatorio de tiempos más simples. Número 2. Escucha. Cuando escuchamos activamente a los demás, transmitimos un genuino sentido de aprecio y respeto por sus pensamientos y opiniones. Es fácil caer en la trampa de dominar las conversaciones o interrumpir constantemente con nuestras propias ideas, pero al enfocarnos conscientemente en escuchar, construimos conexiones más fuertes y mejoramos nuestras habilidades interpersonales. Es una verdad universal que una parte significativa, alrededor del 80%, de nuestro éxito en la vida profesional depende de nuestra capacidad para interactuar efectivamente con las personas. Al perfeccionar nuestras habilidades de escucha, creamos un entorno donde la colaboración, la comprensión y la empatía prosperan, lo que finalmente conduce a mejores relaciones, mejor trabajo en equipo y más oportunidades de crecimiento personal y financiero. Número 3. La vida no es justa. Es natural sentir curiosidad y tomar medidas hacia nuestras metas y aspiraciones. Sin embargo, es esencial reconocer que, en la mayoría de los casos, las cosas no se desarrollarán exactamente como las imaginamos o anticipamos. A lo largo del camino, podemos encontrarnos con numerosos obstáculos, contratiempos e incluso fracasos, pero es crucial comprender que la equidad no es un aspecto garantizado de la vida. En lugar de albergar expectativas irreales, debemos adoptar una mentalidad que acepte la naturaleza impredecible de las circunstancias de la vida. Esta mentalidad nos permite cultivar la resiliencia, la adaptabilidad y la disposición para aprender de los contratiempos. Al aceptar la injusticia inherente de la vida, podemos navegar mejor los desafíos y los contratiempos, mantenernos enfocados en nuestras metas a largo plazo y aprovechar las oportunidades que surgen en el camino. Número 4. Aprende a perder. Saber perder, sin importar el tipo de competencia, es crucial para el crecimiento y desarrollo personal. Participar en competiciones nos desafía a mejorar y sobresalir, permitiéndonos alcanzar nuestro máximo potencial. Sin embargo, es importante reconocer que ganar en cada juego es irrealista, ya que inevitablemente habrá ocasiones en las que no logremos el éxito. Por tanto, aceptar estas derrotas y extraer lecciones valiosas de ellas es vital. Al analizar nuestros fracasos, obtenemos información sobre las áreas que requieren mejora, aumentando nuestras posibilidades de éxito futuro. Número 5. No quemes puentes. A lo largo de la vida, inevitablemente te encontrarás con personas con las que no compartes puntos de vista, lo que puede llevar a conflictos y desacuerdos. Sin embargo, es crucial tener precaución y evitar quemar puentes. ¿Por qué? Porque te sorprenderás de cuántas veces necesitarás cruzar ese mismo río. Mantener relaciones cordiales, incluso con aquellos con los que no te llevas bien, puede resultar beneficioso a largo plazo. Permite posibles reconciliaciones, oportunidades de colaboración y acceso a redes valiosas. Número 6. Apaga el teléfono. Los teléfonos inteligentes sin duda han revolucionado nuestras vidas, ofreciendo innumerables beneficios. Sin embargo, es esencial cuestionar si su impacto es completamente positivo. La investigación indica que los teléfonos inteligentes pueden dificultar nuestra capacidad de concentrarnos eficazmente. Con las constantes notificaciones, pitidos y distracciones que traen, se vuelve cada vez más difícil mantenerse enfocado en tareas importantes. Así pues, a medida que te acercas a los 40 años, es crucial dominar el hábito de apagar tu teléfono cuando sea necesario. Al crear intencionalmente periodos de enfoque ininterrumpido, puedes mejorar la productividad, mejorar la calidad de tu trabajo y cultivar una relación más saludable con la tecnología. Abrazar la atención plena y establecer límites en el uso del teléfono contribuirá en última instancia a una vida más equilibrada y satisfactoria. Número 7. Compra tiempo. Cuando se trata de gastar dinero, considera invertir en algo invaluable, el tiempo. En lugar de comprar cosas que solo usarás una vez y desecharás, prioriza la adquisición de tiempo. A diferencia de las posesiones materiales, el tiempo no se puede replicar o reponer. Una vez que se utiliza, se va para siempre. Así que antes de cumplir los 40 años, desarrolla el hábito de valorar el tiempo por encima de todo. Busca formas de delegar o externalizar tareas que consumen apreciado tiempo, lo que te permitirá enfocarte en lo que realmente importa en la vida y crear experiencias significativas que el dinero no puede comprar. Número 8. Simplifica las cosas. En nuestra búsqueda para navegar por la vida, a menudo tendemos a complicar las cosas. Nos convencemos a nosotros mismos de que se requieren soluciones complejas para abordar los problemas que enfrentamos. Sin embargo, es importante reconocer que la simplicidad no solo es suficiente, puede ser el mejor enfoque. Toma la pérdida de peso, por ejemplo. Nos bombardean con innumerables planes de dieta, regímenes de ejercicio y suplementos que prometen resultados milagrosos, pero en su esencia, la pérdida de peso se reduce a una ecuación simple, consumir menos calorías de las que quemas. Al enfocarnos en los fundamentos y evitar la complejidad innecesaria, podemos lograr una mayor claridad y efectividad en diversos aspectos de nuestras vidas. Número 9. Muestra respeto. Es crucial entender que, independientemente de la aparente trivialidad del trabajo de alguien o su estatus social, cada individuo merece un nivel fundamental de respeto. En nuestra sociedad, tendemos a asignar niveles variables de importancia a diferentes profesiones. Pero la verdad es que ningún trabajo es inherentemente más valioso o significativo que otro. Cada rol juega un papel en el funcionamiento de nuestras comunidades y en el tejido general de la sociedad. Al adoptar el hábito de mostrar respeto a todas las personas que encontramos, fomentamos una cultura de inclusión y aprecio. Además, reconocemos el valor inherente de cada persona y reconocemos las contribuciones que hacen, independientemente de su posición u ocupación. Número 10. Cásate con cuidado. Cuando digo con cuidado, me refiero a ser excepcionalmente cauteloso. Elegir a tu compañero de vida es, sin duda, una de las decisiones más importantes que tomarás. Es una decisión que tiene el poder de influir en el 90% de tu felicidad o miseria, incluido tu bienestar financiero. Así que antes de cumplir los 40 años, aborda la decisión de elegir a tu compañero de vida con sumo cuidado y consideración. Tómate el tiempo para comprender sus valores, compatibilidad y metas financieras compartidas. Al casarte cuidadosamente, aumentas la probabilidad de construir una asociación sólida y armoniosa, fomentando una vida de felicidad compartida y bienestar financiero. Número 11. Mira lo suficiente. Cuando se trata de consumir contenido con fines de entretenimiento, es importante encontrar el equilibrio entre satisfacer tu curiosidad y evitar un consumo excesivo. Si bien es natural querer satisfacer ese deseo de entretenimiento, es crucial reconocer el punto en el que se vuelve excesivo y comienza a desperdiciar tu valioso tiempo. Una vez que un contenido ha cumplido su propósito de entretenerte, seguir consumiéndolo más allá de ese punto se convierte en un uso improductivo de tu tiempo. Así que establece límites, asigna un tiempo específico para el entretenimiento y resiste la tentación de ver series sin control o perderte en el scroll interminable. Al mirar lo suficiente, reclamas tu tiempo y te aseguras de que se invierta en actividades que realmente enriquecen tu vida. Número 12. El financiamiento es la última opción, no la primera. Cuando se trata de administrar tus finanzas, es crucial adoptar la mentalidad de que el financiamiento debería ser el último recurso, no la elección inicial. La deuda tiene el potencial de arruinar tu bienestar financiero y convertirse en una fuente significativa de estrés. Es fácil caer en la trampa de depender de préstamos, tarjetas de crédito u opciones de financiamiento para financiar nuestros deseos o cubrir gastos. Sin embargo, es importante dominar el hábito de priorizar el ahorro, el presupuesto y la planificación financiera responsable. Al construir una base sólida de disciplina financiera, puedes evitar deudas innecesarias y crear un futuro más seguro. Recuerda que el financiamiento debería ser el último recurso cuando se han agotado todas las demás opciones, asegurando que tu salud financiera se mantenga fuerte y libre de estrés. Número 13. No compres cosas que no puedes permitirte. Aunque la sociedad a menudo nos anima a mantenernos al día con las últimas tendencias y adquirir posesiones materiales, es crucial priorizar la responsabilidad financiera y la estabilidad a largo plazo. Adopta la mentalidad de distinguir entre lo que quieres y lo que necesitas, enfocándote en construir una base financiera sólida y tomar decisiones sostenibles que se alineen con tus metas financieras. Recuerda que la libertad financiera y la tranquilidad provienen de tomar decisiones prudentes y mantener una relación saludable con el dinero. Número 14. Explora la curiosidad. La curiosidad es una cualidad notable que nos distingue de otros seres vivos. Es la fuerza impulsora detrás de grandes descubrimientos y avances a lo largo de la historia. Por tanto, a medida que te acercas a los 40 años, no dejes que la curiosidad pase de largo. Acepta y nutre tu innato sentido de asombro, porque nunca sabes a qué emocionantes nuevos lugares te puede llevar. La curiosidad fomenta el aprendizaje continuo, el crecimiento personal y la exploración de nuevas ideas, pasatiempos y experiencias. Así que conviértelo en un hábito, sigue tu curiosidad, ya sea adentrándote en un nuevo tema, embarcándote en una nueva aventura o simplemente haciendo preguntas sobre el mundo que te rodea. Número 15. Escribe tus pensamientos, incluso si es solo una frase. El acto de escribir tiene enormes beneficios. Nos ayuda a procesar y organizar nuestros pensamientos, poniendo orden en el caos dentro de nuestras mentes. Cuanto más nos involucremos en esta práctica, más afinaremos nuestra capacidad para articular ideas y obtener claridad. No te preocupes si sientes que no tienes nada destacado de que escribir, cualquier idea, por pequeña o aparentemente insignificante que sea, puede servir como punto de partida. Anotar tus pensamientos te permite capturar momentos fugaces de inspiración y reflexionar sobre ellos más adelante. Al final, escribir se convierte en una poderosa herramienta de expresión personal y autodescubrimiento. Número 16. Lee todos los días. Incluso dedicar tan solo dos minutos al día a la lectura puede tener un impacto profundo. Los libros son un tesoro de conocimiento condensado, pues contienen la sabiduría y experiencias de personas comprimidas en páginas tangibles. No es una exageración decir que un solo libro encapsula más de 10 años de la vida de alguien, por lo que el retorno de inversión cuando se trata de la lectura es asombroso. Y no solo eso, numerosos estudios han demostrado que la lectura regular mejora la concentración a largo plazo, reduce los niveles de estrés e incluso aumenta la empatía. Al sumergirte en la palabra escrita, expandes tus horizontes, obtienes nuevas perspectivas y enriqueces tu bienestar intelectual y emocional. Número 17. Mantén una parte en efectivo. Probablemente hayas escuchado el dicho el efectivo es el rey, y esto es porque el efectivo no se trata solo de la capacidad de hacer compras, sino que te brinda opciones y, a su vez, te infunde confianza. Tener una reserva de efectivo brinda una sensación de seguridad y la libertad de enfrentar los desafíos de la vida con mayor facilidad. Ya sean gastos inesperados, cambios en tu carrera o aprovechar oportunidades, tener efectivo a mano te permite enfrentar obstáculos mayores sin estrés. Así que prioriza el ahorro, crea un fondo de emergencia y prepárate para lo que la vida te depare. Número 18. Escribe tus metas. Al tomarte el tiempo para articular tus aspiraciones en papel, las llevas del ámbito de los pensamientos abstractos a la realidad concreta. La clave está en simplemente plasmar tus metas en papel, sin importar el formato o medio que elijas. Puedes usar un cuaderno normal, un documento digital o incluso notas adhesivas. Lo importante es documentar tus aspiraciones y hacerlas tangibles, ya que al escribir tus metas, las transformarás de ideas abstractas a planes concretos. Además, este acto de compromiso mejora tu enfoque, te proporciona un mapa para tus acciones y aumenta tu probabilidad de alcanzar el éxito. Con la multitud de opciones de inversión disponibles, surge la pregunta, ¿qué deberías elegir? Si bien puede ser tentador centrarse únicamente en acciones populares como Tesla o Apple, es esencial adoptar un enfoque más amplio. Una forma efectiva de lograr la diversificación es invertir en un fondo índice de mercado amplio y de bajo costo. Estos fondos ofrecen exposición a una amplia gama de empresas de diferentes industrias, distribuyendo tu riesgo y potencial de crecimiento. Al invertir en un fondo índice, puedes capturar el rendimiento general del mercado en lugar de depender del éxito de acciones individuales. Ciertamente, esta estrategia proporciona un nivel de estabilidad y consistencia a tu cartera de inversiones. Número 20. El seguro no es aburrido. El seguro a menudo se malinterpreta como aburrido, pero está lejos de serlo. De hecho, si consideras el seguro aburrido, puede indicar una falta de comprensión de su importancia, puesto que el seguro sirve como una protección vital contra las catástrofes inesperadas de la vida. Así como no caminarías desnudo, es crucial no caminar sin una cobertura de seguro adecuada. Ya sea seguro de hogar, seguro de auto o seguro de vida, estas pólizas te brindan una red de seguridad que puede ayudar a mitigar los riesgos financieros en tiempos de crisis. Básicamente, te ofrecen tranquilidad al saber que estás preparado para las incertidumbres que la vida te pueda presentar. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.